Ambato está de fiesta. Este mes celebra sus 199 años de emancipación política. Tenemos 200 eventos, actividades artísticas, culturales, deportivas. Cada día tenemos una función, una actividad diferente, un evento cultural que son totalmente abiertos y gratuitos. Dentro de estas, consta la sesión solemne a desarrollarse el 12 de noviembre, fecha de su independencia. Está también la campaña denominada Ambato en noviembre, lo segundo a mitad de precio, una iniciativa que arrancó hace cuatro años. Esta campaña integra a más de 300 establecimientos participantes. Año tras año hemos ido incrementando. Establecimientos de alojamiento, por ejemplo, que ofertan la segunda noche a mitad de precio. Alimentos y bebidas que brindan el segundo plato fuerte, bebida, postre a mitad de precio. Principalmente temas de calzado, el tema de ropa, tenemos artículos de belleza, de casa, de hogar, regalos, veterinarias, doctores, espas, lugares de recreación. Además, para el deleite de propios y extraños, su gastronomía. Nuestros yapingachos, nuestros cuyes, los helados que nosotros tenemos, la colada morada, que es la única ciudad del país que tiene los 365 días del año el pancito ambateño caliente salido de un horno de leña. Una ciudad que también resulta atractiva por sus sitios turísticos. Está el Centro Histórico, las Quintas y Casas Museo, plazas y mercados. Para este 2019 esperan la visita de más de 54.000 personas, superando el número de turistas del año anterior. Liliana Llanes, Unción Televisión.